Y un nuevo decreto apareció en la caseta oficial. Se trata del derecho del ciudadano a reclamar el cobro indebido de impuestos sobre paquetería enviada del exterior o equipaje. Ricardo Quintana está en vivo en estos momentos en el aeropuerto de Miami. Ricardo, ¿de qué estamos hablando? Cuéntanos. Bueno, bueno, esto se trata de un decreto que aparentemente está dirigido a combatir la corrupción en la aduana y contra sus agentes que presuntamente dan lugar al equipaje a cambio de un regalito metálico que trae el viajero, una práctica ya habitual en todos los puertos de entradas a Cuba. La caseta oficial se ha comprendido en una de las publicaciones más leídas en Cuba en los últimos meses. En días pasados, el folleto publicó la resolución 319 del Ministerio de Finanzas y Precios que establece el reclamo por cobro indebido de impuestos a mercancías importadas sin fines comerciales. Propietarios de agencias de viajes y envío de paquetería en Miami acogieron esta noticia con una mezcla de agrado y asombro. Si van a hacer un estudio, un análisis de eso, si lo cambian, muy bien, porque va a proteger al cliente de aquí, va a proteger el de allá. Pero ya, como te repito, información no la tengo ninguna oficial. Analistas políticos de esta ciudad, como el abogado Nick Gutiérrez, aseguran que esta iniciativa oculta en sí misma la verdadera razón de su existencia, que no es otra que la corrupción en la aduana. Primeramente, el gobierno cubano está admitiendo que hay corrupción sistemática a los bajos niveles de su estructura de aduana, ¿verdad? Y también es un gobierno que nunca se ha caracterizado por un Estado de derecho. Ahora han creado como un derecho al ciudadano. Desde que entró en vigor en septiembre último pasado la nueva política de impuestos aduanales, viajeros que han visitado Cuba y que declinaron comentar en cámara, dicen que hoy los agentes de aduana decomisan a su antojo, pero con un regalo en metálico se hacen de la vista gorda. Es muy peligroso, porque tú no sabes a quién se lo estás dando. El decreto prevé que las personas tendrán hasta un año para presentar la reclamación personalmente o mediante un representante legal, siempre y cuando se demuestre que el cobro de los impuestos fue calculado incorrectamente. No le doy gran esperanza que esto va a ser algo positivo, pero bueno, por lo menos es casi una indicación de la desesperación que existe, junto con las otras medidas recientes donde ellos han tratado de crear una válvula de escape, crear una distracción en la crisis. Faltantes en el contenido del envío, el pago de impuestos en la moneda incorrecta, son algunos de los casos que menciona esta ley para el derecho a la reclamación. Espero que me lo hagan llegar oficialmente, para yo informarle a mis clientes, ojalá, porque todo el mundo necesita una ayuda. Luego de que el presunto afectado presenta su reclamación, la aduana nacional tendrá que emitir su dictamen en un plazo de 30 días. De cualquier manera, el gobierno cubano ha detectado anomalías graves en la aduana que ahora quiere enmendar, asumiendo el papel de bueno ante el pueblo sometido.